El siguiente segmento es presentado por... ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Logra la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo. Si es Bayer, es bueno. Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa. Descubrí Cazafe. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Con un avance de siembra a nivel nacional del 30% sobre un área estimada en 17 millones de hectáreas, la soja reparte hoy su atención en dos frentes. Por un lado el clima y por otro el lado los precios. A nivel local, el mercado disponible, donde hay todavía 13 millones de toneladas por vender, cotiza hoy al precio mayor de los últimos 6 años. Lo mismo está sucediendo en Chicago, donde el valor supera casi los 440 dólares la tonelada, aún lejos del mayor récord que fue el 4 de septiembre del 2012, cuando llegó a cotizar a 650. El futuro mayo, también para la soja, que está por venir, está en el valor más alto del 2013, lo que es una tentación también para los productores para poder captar ese precio y que todavía están indecisos a la hora de hacer la soja para la campaña 2021. ¿Por qué se está dando esta situación? Se debe a dos récords. Por un lado en la producción mundial, que según el USDA va a ser de 362 millones de toneladas, y por otro lado en el consumo, traccionado por una voracidad que está teniendo China hoy, que se estima que este año va a importar 100 millones de toneladas. El 1 de septiembre arrancó el ciclo comercial con la soja de Estados Unidos. Ya a esta altura del año, Estados Unidos vendió 35 millones de toneladas de soja, con lo que le queda un remanente de solo 5 millones de toneladas, según lo que dicen los analistas, con lo cual va a tener que estar hasta octubre del año que viene con un stock de solamente por una existencia de 5 millones de toneladas. ¿Qué puede suceder en el corto plazo? El clima va a ser determinante. Habrá que ver cómo evolucionan las siembras y el desarrollo del cultivo para ver si cuando arranque la cosecha allá por marzo y abril con los primeros lotes, la soja realmente tiene una buena productividad. Si esto llega a ser así, se estima que en Córdoba va a haber un ingreso adicional, según la Bolsa de Cereales de Córdoba, de 1.000 millones de dólares debido a este mayor precio que exhibe hoy la soja. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Bayer, ciencia para una guerra hermana, Ésta fue la primera vez que響óナo, sustentabilidad y transformación digital